¿Cómo te da tiempo hacer tantas cosas y encima sacar buenas notas? Pues no lo sé, es que es eso. No le presto mucho tiempo a los estudios, se me da la verdad que bien. ¿Estás diciendo que con poquito tiempo es suficiente? Claro, y como son tres horas a la semana, por ejemplo, pintura, lunes, miércoles y viernes, pues no sé, para mí, sí, no sé, tengo tiempo para todo. Es cuestión de organizarse, la organización es importante, me imagino. Sí, sobre todo eso, que termino de una cosa y tengo que ir a otra, y si no es estudiar, si no deberes, pero es organizarse, solamente es eso. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de todos estos talleres? Que por lo visto no es el primer año que haces todos los talleres, ya llevas muchos años. Sí, antes estaba en golf y en tenis, pero ya lo que pasa es que el tenis sigue huyendo, pero con menos frecuencia y el golf lo dejé el año pasado. ¿Por algún motivo? Porque ya... No, porque, no sé, no... ¿No te gustaba tanto como al principio? Es que... No te encontraba la misma. Sí, aparte ya llevaba muchos años jugando y lo que yo... lo que pretendía era echar a lo mejor un dita con mis amigos o con mi padre a jugar, tal y cual. No era competir, ¿sabes? O sea que... A mí te tocaba competir, por los años que llevabas ya te tocaba... Sí, y antes ya he competido, pero ya... ¿No te apetece tanto? No, prefiero otras cosas ya. Me encuentro con María José Guerrero, la concejal de Cultura, que hoy está dando clausura al curso de manualidades, que tiene unos artistas aquí en Benaví, María José, dignos, dignos de exposición. La verdad que sí, ¿no? Yo creo que todos los años nos van sorprendiendo con cosas nuevas. Otras... hay cosas que siempre... ahora se van repitiendo y demás, pero que cada vez son más bonitas, ¿no? Y cosas nuevas... ahí me han estado enseñando también tipo de... unas latas y son hechas con cebolla, con la cáscara de cebolla, con las hojas de cebolla. Y digo, sí, hombre. Y te pones a tocarla y, verdad, la tocas y eso, el tacto, y está malnizado y demás eso. Y la verdad que cada vez, pues, te sorprende, ¿no? Las manualidades que nos realizan. ¿Y a qué te va a dedicar? ¿Manda? No. ¿O todavía no lo sabe? Nada. Y tengo que escoger ya en qué rama me tengo que meter y no me sé nada. ¿Y por letras, por ciencia? Creo, me parece a mí que por letras, pero no, no estoy yo muy segura. Bueno, te animamos a que te aclares, que este verano, que te mereces, que descanses en condiciones, te aclares. Pues eso, esperemos que me aclares, porque si no lo llevo... tú y yo. ¿Y también se van apuntando cada año más gente nueva, más jovencitos también? Hay más jóvenes y más mayores. Hay de todo, la verdad que vamos cambiando. Hay gente que ya, estos son aquí todos los años, siempre lo mismo, digamos, digo, siempre la misma gente, digamos, no, pero la verdad que sí, que hay una variedad bastante grande de pequeños y también de adultos, ¿eh? También tenemos. Y bueno, todos, ¿hay desde cuadros hasta latas, como tú has dicho? Pues hay cuadros, hay las muñecas, las tejas... Las tejas me ha sorprendido. Las tejas son unos... Sí, las tejas, bueno, las tejas ya llevamos unos cuantos años haciéndolas, lo que pasa es que, claro, cada uno lo hace, depende de lo que le guste, entonces lo enfoca de una manera a otra, eso, claro, cada artista tiene su forma, su manera, ¿no? Y después los cuadros, eso igual también, hay unas telas, un bolso, ¿eh? Ah, las camisetas, que no sé si las has visto, las camisetas, que ya han llegado unas crías que traían sus camisetas, unas camisetas que se han hecho, muy guay, se las han pintado, y la verdad que están preciosas, las cerpitas, un poco de todo, ¿no? La verdad que sí, muy bonito. Me encuentro con Paki Morales, ella es la profesora de manualidad y pintura de aquí de Benavís, y la verdad es que hay que darte la enhorabuena, porque tus alumnos se han hecho aquí maravillas, de verdad, realmente, de exposición, de lujo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Estás contenta tú con el resultado? Sí, estoy muy contenta, estoy muy contenta con ellos. Los alumnos también te han puesto por las nubes, te lo tienen que agradecer todos. No, estoy muy contenta con ellos, trabajan muy bien, son muy aplicados, y la verdad, que hacen las cosas que a ellos les gustan. ¿Es tú la que propones el trabajo o algunos alumnos? Algunos les propongo yo y otros ellos vienen ya con la idea fija. Entonces ya intentamos de que salga todo el trabajo bien y salen para adelante. Salen para adelante. Salen para adelante. Una teja para decorar las camisetas, pues se la ponen, ¿no? La verdad que son cosas, se hace un poquito de reciclaje también y la utilizamos, ¿no? Que dos cosas buenas tienen, desde luego. Bueno, enhorabuena, porque de verdad que son unos artistazos cada año mejor. La verdad que sí, que son bastante buenos y yo creo que disfrutamos, ¿no? Con el trabajo que hacen todos los años. Y veo que cada uno trae una cosa diferente. Sí, sí, sí. Aquí se toca todo lo que tú estás viendo aquí, se toca. Las tejas. Las tejas, la tela, vasos pintados. Los cuadros. Los cuadros. La pintura requiere también su tiempo. ¿Cómo consiguen? Pues lo consigo. ¡Eh, tantos miles! Pues lo consigo, pues hay personas que a lo menos están pintando y otras que están haciendo manualidades. O otras que están cosiendo, que es... Ah, también cosen. Todo se da, sí. Todo se da en la misma clase. En la misma clase. Bueno, cuéntame, ¿cuántos días vienen a clase? Vienen tres días. Sí, tres días tenemos. Se lo pasan bien. Supongo que el silencio no existe en tu clase. No, no. Silencio no hay. No, hay silencio. No, el silencio está cuando ya, cuando yo toco a los mayores, que ya nos vamos a relajar un poquito. Entonces sí, entonces nos toca el silencio. Bueno, lo que he visto es que las muñequitas estas que están hechas con goma eva son una pasada. Sí, con preciosidades. Están muy bien hechas y trabajan muy bien. ¿Y trabajan muy bien? Sí, trabajan muy bien la goma eva. ¿A quién se le ocurrió este...? Este trabajo se lo propongo yo. Sí, porque yo suelo ir haciendo cursos. Me voy preparando los meses de verano y entonces cuando yo empiezo... ¿Que no para? No, no, yo no paro. Yo paro ahora con las exposiciones, pero yo no paro porque yo ahora me voy, precisamente el sábado me voy para Madrid. Entonces voy a aprender técnicas nuevas. Y ya para septiembre pues le traigo cosas, novedades nuevas y cosas nuevas que ellos requieren. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo profesora de Manuel? Yo llevaré ya unos 25 años. ¿De eminencia ya? Sí, 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 ya sí. Ya tengo un poquillo de hora ya. ¿Solamente das clases aquí en Benaví o en... No, doy también San Pedro. Sí, también San Pedro. ¿Estarán viendo tus alumnos por la tele? Pues seguro. Seguramente, si no están en feria, me estarán viendo porque hoy allí fiesta. Pero bueno, algunos me estarán viendo, creo que sí. Enhorabuena, Paqui, lo he dicho, porque son de auténticas obras de arte. Sí, pues le agradezco. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.